Un video de memes waltz, hace tiempo se estaba grabando y no se grabó Hay que matar a mi, no se grabó el video, tengo que ver de nuevo con el sector de nuevo Ni me acuerdo como grabé memes waltz Me ven chistoso en, no se, este, parece ese muñequito que me puse chistoso Y ahora voy a entrar una partita Cuentemos a City, verdad, más le gusta a todos a la mitad, a City, a Benjen, ahí está ya Ay, me gusta más Benjen, es bonito, no he entrado nunca Me acuerdo yo mejor de todos, de todo el mundo Aquí aparecen memes waltz, hace tiempo Me acuerdo que si, estaba subiendo aquí Eso es lo que me acuerdo Y con este caíte estaba subiendo Una vergüenza No se lo subí 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 No, no, no No se lo subí Es que nadie me mató Yo me hago que no hay nadie Me supo en a mí mismo Yo mismo me supo en a mí Que hay varios Ay, no, no voy a salir tan los pisos, son como cinco pisos más cuatro Me falta uno y después llego Vamos, 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 vamos Este cuchillo es bacán Este cuchillo es bacán Me maté yo mismo Que el caíte no me gusta el caíte Este cuchillo no pasa todavía No, no estaba No, no De nuevo me maté yo Que el instinto no está ese caíte Esa voz es más fuerte, me la puedes poner acá abajo De nuevo me mataron Y me sacaron ¿Por qué me sacan? Yo soy Steve A ver, te espera Me acabaron en el juego Esto ¿Cómo está cargando el video? 3 minutos, 3 minutos ¿Por qué? Siempre me pasa esto a mí Siempre ni me dejan que antiguo juegue este seguridad Sí, 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 sí